Es evidente y los que ya tenemos y hemos aceptado que tenemos 25 años de experiencia viviendo al chavismo, viviendo lo que hace el sistema chavista y entendiendo sus técnicas, sus modalidades, sus intenciones, sus formas de actuar. No es porque sepamos más que los demás, es porque estamos viviendo algo y tratamos de ser observadores. Cuando peor le va al régimen, mientras peor sea el episodio que el régimen vive, más truculento será el intento de la oposición falsaria por tapar lo que ocurre en el chavismo, porque ese es su rol. El rol de la oposición falsaria y prostibularia es lanzar un pote de humo tan grande que logre desestabilizar la visualización del ciudadano sobre lo que está ocurriendo. Por eso es que no podemos perder la vista de la pelota. Por eso es que cuando nos lanzan una bomba de humo para que miremos hacia allá, nosotros tenemos que decir no, no es hacia allá que vamos a ver, es hacia acá. Ahora, detrás del chavismo criminal, sin descanso está la Corte Penal Internacional, no podrán escapar. Y mientras la Corte Penal Internacional está detrás del chavismo, le piden ayuda a Petro, le piden ayuda a la oposición falsaria y prostibularia, pero como criminal es criminal, le salió un muerto en medio de la trama de Tarek El Aizami. Por eso es que en este programa, hoy, lunes 24 de abril del 2023, en este primer segmento de Fuera de Orden, vamos a revisar lo que es importante. La haya detrás de Maduro. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminal, politiquera. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor borrego que aquel que, siendo parte del rebaño, se niega a identificar al lobo disfrazado de oveja que está listo para comérselo. Medicina forense, criminal y politiquera para recoger a todos estos bastardos que van quedando por el camino. No, cadáveres bastardos, sin padre ni madre. Caras de tabla, obsoletas, desvencijadas, periclitadas. Las vamos a limar, lijar, sellar, barnizar, contraechapar, pulir, pero sobre todo las vamos a exponer. Y vamos a decir, mire, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden. Como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno. Los sábados y los domingos, estamos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en su canal YouTube. Daniel Lara Farías presenta, active las notificaciones para que no se pierdan ni un solo estreno. Estrenos que son posibles gracias al apoyo que recibimos en nuestra cuenta en Patreon. ¿Dónde me has suscrito, Daniel? Allí en Patreon.com barra de Lara F. Patreon.com barra de Lara F. Se quiere decir Patreon, P-A-T-R-E-O-N punto com barra de Lara F. Con su aporte, apoya el programa, la elaboración de estos contenidos y seguimos, por supuesto, adelante con nuestro equipo. En nuestra página de Facebook tenemos, por supuesto, la manera de comunicarnos con ustedes. Pueden darle me gusta a nuestra página en Facebook. Pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de esa página y pueden también ver nuestros programas allí. Si les parece mejor verlos por Facebook que por YouTube, porque bueno, todo el mundo tiene su gusto. Hay gente que prefiere el Facebook que el YouTube. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos. De los buenos, no tengo problema en ser amigo. Gracias, bienvenidos y seguimos. Ya los conocemos, ya los conocemos, ya sabemos que cuando más enredado está el chavismo, más grande es la bomba de humo. Y la bomba de humo y más truculenta, mientras más necesiten ocultar, más grande será la bomba de humo. Y las bombas de humo son además para todos, para los chavistas, para los opositores, para los indiferentes, para los para todos, para los reporteros, etcétera. Utilizan además a esos voceros particulares que tienen, a los cuales han colocado y han construido allí como unos notables comunicadores que lo que son es mercenarios al servicio de la fabricación de fakes y los ponen a repetir cosas para desviar la atención de lo sustancial. Señores, el chavismo tiene, y aquí vamos a lo sustancial. El chavismo tiene un mes en guerra, un mes en una guerra interna. Ese chavismo que se ha lanzado por un tobogán aceitado, por la bajada de tazón sin frenos, directo al crimen. No puede ser detenido en medio de su deriva. Si la deriva de estos bichos es hacia el crimen, que hacia el crimen se dirijan. Por supuesto que meter la mano para detener la degollina interna en el chavismo es un error mayúsculo, porque lo que corresponde en realidad es seguir viendo la fórmula que está utilizando el chavismo para depurar sus propios demonios. En tal sentido, queda perfectamente claro que los temores del chavismo son los mismos. Tenemos la justicia internacional, la validación internacional y la necesidad de que le quiten las sanciones a los personeros que están solicitados y con las cuentas de sus testaferros bloqueadas. Eso es lo que quieren. Eso es lo que necesitan. Para eso, por supuesto, tienen a esa oposición falsaria y postibularia que se sirve, que utilitaria, que aparece cuando dice que no me vean ahorita. Un pote de humo. El chavismo es una organización criminal y siendo una organización criminal, el combate contra el chavismo debe ser policial, judicial y militar. Policial y judicial en marcha que hemos visto en las dos últimas semanas que hemos visto en el último mes. En el último mes hemos visto como el chavismo se 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 dispara en la degollina interna, pero vimos también la sentencia contra la enfermera. Vimos también la la sentencia contra el jefe de seguridad de Chávez o no. Eso es importante. Vimos además cómo cae. El testaferro, uno de los testaferros de Maduro en medio de la rayeta interna. Álvaro Pulido, socio de Alex Naín Saab. Hemos visto entonces cosas que llaman poderosamente la atención. Hemos visto además situaciones en las que queda perfectamente claro que el gran temor que tiene el chavismo es a la acción de la justicia internacional. Meten presa, condenan a la enfermera. Ella no era enfermera de Chávez. ¿Qué es eso? Ocurre lo de la Corte Penal Internacional, entonces empiezan a culipandear. Y ahora ha ocurrido algo importante y es necesario que lo revisemos. La Corte Penal Internacional, y esto no es un titular, esto es una explicación. La Corte Penal Internacional informó que ocho mil novecientas víctimas, escuchen la cifra, ocho mil novecientas víctimas, se presentaron con su testimonio escrito, hechos en formulario, ante la Corte Penal Internacional, apoyando el avance de la investigación por kirchneres de la humanidad en Venezuela. Atención, eso no fue la Fiscalía, fue la Corte. La Corte dijo, muy bien, además de los argumentos de la Fiscalía, tenemos estos argumentos de las víctimas. Por lo tanto, es evidente que la investigación va a continuar, que la Corte le va a decir al fiscal, continúe investigando y tiene un plazo de tanto tiempo para concluir su investigación. Eso lo vamos a revisar, pero en todo caso, en este momento, amigos míos, es importante saber, entender y estar perfectamente claro que la situación es evidentemente desventajosa para el régimen. Estas ocho mil novecientas víctimas fueron aceptadas por el Tribunal de Justicia. Recuerden que fue el fiscal quien solicitó que se escuchara a las víctimas y el pasado dieciocho de noviembre se le indicó a la sección para la participación de las víctimas que tenía que recabar las opiniones de cada una de las de las personas que se sintieran víctimas del régimen chavista. Y así se hizo. Esa instancia a la cual se le pidió que recogiera los testimonios. Además, tenía que transmitir las observaciones de cada víctima y presentarlas junto con un informe consolidado. Y la corte le dijo a esa oficina que tenía como fecha límite el 20 de abril del 2023. Y ese día se conoció el contenido del escrito. Y entonces fíjense ustedes lo siguiente mientras estaba ese plazo correcto y mientras se estaba presentando ese escrito. El mismo día. Que esto es de contenido que el mismo día el régimen vuelve a cometer un acto de lesa humanidad a la vista de todo el mundo con el asesinato del señor Leonera Suárez. Necesitamos más. No necesitamos más. La corte indicó que tras la amplia participación de las víctimas en este proceso de consulta se recibieron mil ochocientos setenta y cinco solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes. En total, mil setecientos cuarenta y seis formularios, cinco videos, ciento veinticuatro correos electrónicos u otros documentos escritos y más de veinticinco videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a ocho mil novecientas víctimas, seiscientas treinta familias y dos organizaciones. No estamos hablando tonterías aquí. Son víctimas reales en el informe de cincuenta y siete páginas. Por supuesto, no hay información que identifique a las víctimas. Ni a las personas que han participado en el proceso para que el régimen de Venezuela no tenga acceso a los documentos presentados por las víctimas hasta que se abra. Evidentemente, hasta que comience la juición, evidentemente lo podrán hacer, pero ahorita no podrán actuar en contra de estas víctimas. La mayoría de las víctimas apoyaron la solicitud que hace la fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de la deshumanidad cometidos en Venezuela por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y atención con esto. Los colectivos chavistas, muy importante esto, los colectivos chavistas también son objetos de investigación, forman parte del juicio. Los jueces de la corte recibieron todas las opiniones e inquietudes de familiares de víctimas, de tutores de menores de edad, cuidadores de víctimas. Y al mismo tiempo se indicó que cada víctima incluyó a defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociales, activistas ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y abogadas y otros funcionarios y funcionarias públicas de la judicatura. La corte informó que la sala de cuestiones preliminares número uno dictará una decisión tras examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de la víctima. Este informe del 30 de marzo, que se titula La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por el régimen de Maduro. Allí, en los argumentos presentados por el régimen de Maduro, se buscaba desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad. La fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento. Fue el rechazo fundamental que se plasma en el informe de Karim Kamm. El fiscal ratificó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento. Desde al menos abril del 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada. Cientos fueron presuntamente torturados y más de cien fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación. La fiscalía sostuvo además que no se trata de temas aislados, sino que por el contrario, la comisión múltiple de estos actos constituye un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado. Es decir, que no fue que a un funcionario se le pasó la mano. Esto es importante. Lo que la fiscalía dice no es que hubo un funcionario que violó a alguien y que no, 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 que esto no, no, no es que a un funcionario se le ocurrió. Lo que la fiscalía dice, tiene razón, es que el Estado chavista de forma sistemática establece las violaciones a los derechos humanos, la violación sexual, la tortura como como elementos para someter a la población civil y por supuesto ponerla de rodillas. Atacando a una parte de la población y que todo esto fue alentado o aprobado por el régimen y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos pro gubernamentales. Khan indicó que encontró una base razonable para creer que cientos de víctimas, cientos de víctimas habían sido sometidas a una amplia gama de actos criminales durante periodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación o violencia sexual. Detallando que las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia donde se incluye palizas, asfixia, casi ahogamientos, descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico. Denunció el fiscal además que el chavismo no ha demostrado haber realizado o estar realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte. Recuérdese que Karin Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación después de que quedara dicha investigación en suspenso a solicitud del chavismo. Dos semanas después, la sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre el pedido del fiscal y el primero de marzo el fiscal en efecto recibió unas observaciones presentadas por el chavismo y respondió a ellas en un documento transmitido a Caracas el día 28. En su reacción formal, Venezuela pidió más tiempo para contestar y sostuvo que la respuesta del fiscal planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente. El fiscal le respondió el 31 de marzo diciéndole que los temas identificados por el equipo legal chavista no son nuevos y podrían haber sido razonablemente anticipados, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos en los que puede responder. Esto es importante porque ¿qué termina ocurriendo al final? Que la Corte dispone que el fiscal solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala. Por eso es que el fiscal le pide permiso a la sala y ésta debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente. Aquí, por supuesto, todo esto termina en contra del chavismo y hay una decisión en contra del chavismo cuando la sala dice que la cuestión no podría haberse anticipado y por eso le da plazo hasta el 20 de abril para responder y el chavismo no respondió, amigos. El chavismo no respondió, ¿por qué? Porque están en medio de una refriega interna. El chavismo está entretenido matando gente de los propios chavistas y como están matando a la propia gente del chavismo, no tienen tiempo para defenderse de las acusaciones de estar matando gente. Por cierto, ¿sabía usted que una hermana de Tarek el Aizami fue durante un buen rato embajadora del chavismo en el Reino de los Países Bajos con competencia como representante del chavismo en la Haya? Es decir, la hermana del delincuente Tarek el Aizami y delincuente dicen la justicia de los Estados Unidos y la justicia, entre comillas, del chavismo, que es un delincuente. Es lo que dicen ellos, ¿no? Que es un delincuente. Bueno, la hermana del delincuente era la encargada de defender a Maduro en la Haya. Imagínate tú, semejante defensora, ¿no? Hay que echarle pierna, mi compadre. El chavismo no ha respondido. Y eso es algo que se debe tener en cuenta. El chavismo dejó de defenderse. El chavismo dejó de defenderse, amigo. No olvidemos eso. No olvidemos eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En mi cuenta en Patreon, patreon.com barra Lera la F. Hoy se publicó la carta cifrada de inicio de la semana. En esta carta cifrada evaluamos intríngules inéditos del caso del asesinato de Leonel Asoge porque fue un asesinato y de cómo ha cambiado la opinión de la familia o por lo menos han entrado en una dinámica distinta de preverse. Pero ¿cuáles son las hipótesis que hay con respecto al asesinato? ¿Qué dicen los propios chavistas que conocieron al finado y que se han desatado en un gesto de resistencia pasiva, silente, pero de filtraciones a través de grupos de WhatsApp y todas estas cosas sobre lo que estaba ocurriendo en cartones de Venezuela y las denuncias que hay? Todo eso podrán leerlo en la carta cifrada de hoy lunes 24 de abril del 2023 si se suscribe al plan full de mi cuenta en Patreon. Todos los lunes y todos los viernes una carta cifrada con los datos de lo que está pasando en la trastienda. Patreon.com barra de Lera F. María Consuelo Míguez es la persona encargada de hacerte entender que tus ancestros te quieren libre. Si estás establecido en España, en Italia, en Portugal y quieres convalidar tus estudios, es María Consuelo Míguez la que te va a ayudar. Si se trata de certificar tus antepasados cefarditas, es María Consuelo Míguez la que te va a ayudar. Si se trata de que ya tienes suficiente tiempo en Portugal, en Italia, en España para lograr tu segunda nacionalidad, es María Consuelo Míguez la que te va a ayudar a lograrlo. Comunícate con María Consuelo Míguez. Comunícate con María Consuelo Míguez para liberarte de la pesadilla del saime y entender que tus ancestros te quieren libre y que una segunda nacionalidad es lo que corresponde hacer si te encuentras asentado legalmente en cualquiera de estos países. Selva Montgomery está haciéndole entender a toda la comunidad hispana en los Estados Unidos que la construcción del sueño americano pasa obligatoriamente por tener la casa de tus sueños. La casa de tus sueños la puedes conseguir, por supuesto, pero eso no es solo. Eso requiere todo un trabajo importante. Y Selva Montgomery está allí para trabajar en todo el territorio de los Estados Unidos contigo en la búsqueda de la casa de tus sueños. Selva Montgomery y tu realto de confianza en los 50 estados de los Estados Unidos. Comunícate con ella, te vas a arrepentir. Y de lo que tampoco nos vamos a arrepentir es de ir a Escocia este verano porque ya el verano está aquí. O sea, la primavera está bien. Bueno, hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, dicen los españoles. Pero podemos ir averiguando cómo es la cosa del whisky allá, ¿verdad? En Escocia. Qué ira, cómo es la cosa ahí, cómo son las barricas. ¿De qué material son las barricas donde se hace el whisky maravilloso que nos tomamos? Hecho en Escocia. Ese es uno de los secretos que puede usted descubrir. Con Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes en grupo, tus viajes en pareja, tus viajes en solitario, pero en castellano. Con Hablemos de Escocia en castellano. Bueno, en Miami, amigos míos, hacer una fiesta, hacer una reunión, atender a tus clientes, atender a tus huéspedes, el montar tu evento a todo trapo. Amaranta Skatering es la persona, es la gente. Amaranta Skatering más que catering es arte hecho canapé. Comunícate con la gente de Amaranta Skatering para darle la distinción que requiere. Ese evento, esa reunión, esa fiesta, ese cumpleaños, ese bautizo o ese velorio. ¿Por qué también? ¿Un velorio? ¿Por qué no? ¿Un velorio se puede? Pregúntenle a Tivisay. Amaranta Skatering. Más que catering, arte hecho canapé. Comunícate con ellos a través de Instagram, arroba amarantas.katering. Bueno. Esto, por supuesto, que termina convirtiéndose en algo que tiene mucha, digamos, importancia, finalmente, en el objetivo. Que es tratar al chavismo como una organización criminal. Si estamos tratando al chavismo como una organización criminal, tenemos que decirlo fuerte y claro. Son unos criminales y lo que merecen es ser judicializados. Por esa razón, yo quisiera dejar de nuevo las palabras que nos dijo nuestro querido amigo, el doctor William Cárdenas, cuando conversamos acá con él sobre qué viene ahora en este juicio contra el chavismo en la Corte Penal Internacional para llevar al banquillo a estos asesinos, torturadores y criminales de lesa humanidad y a todos aquellos que están intentando hacerles el mandado para que no sean juzgados. Amigos, los que están a la vista no necesitan de ojos y no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Vamos a repasar la clase que nos dio al respecto el doctor William Cárdenas hace ya unas semanas. ¿Hasta cuándo dura este proceso? ¿Cuándo hay una acción como la que se vio con Putin? Porque el caso de Putin fue hace un año. La gente dice, bueno, pero si lo de Putin fue hace un año y lo de Maduro viene desde 2014, ¿por qué están tardando tanto con Maduro? Bueno, Daniel, mira, en el trabajo que estamos haciendo, uno de los esfuerzos más grandes es el de... Esto es importantísimo. Nosotros necesitamos, si el caso de Putin es un reto para la Corte Penal Internacional desde el punto de vista de establecer una contención con el jefe de Estado de uno de los países más poderosos de la tierra, en el caso de Venezuela y de Maduro y toda la banda, que además esa cadena de mando la estableció, está establecida en ese informe de Naciones Unidas, donde figuran Vladimir Padrino, todos ministros, viceministros, todos miembros de las Fuerzas Armadas, importantísimos, ¿no?, que han estado comprometidos en toda esta historia. Bueno, en el caso de Venezuela, el mayor reto para la Corte Penal Internacional va a ser comprender las diferencias que hay entre lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en otros continentes, para poder analizar y entender que este ha sido un crimen continuado, que este ha sido un crimen gravísimo, que ha generado siete millones y medio de desplazamientos forzos, y eso, y eso para nosotros, eso necesariamente lleva su tiempo. Pero te comento algo. Te acabo de decir hace un momento que realmente el caso de Venezuela se pone en marcha con la llegada de Karim Khan. Karim Khan llega en junio y en diciembre se sienta con Maduro y le dice, mire, señor Maduro, detrás de mí está la bandera de Venezuela y detrás de usted está la bandera de la Corte Penal Internacional. Y hoy le abro la investigación. Ha sido hace menos de dos años. O sea, el caso de Venezuela está avanzando. Pero el de Putin es de hace un año. Y ya con un año ya tiene una orden de captura. ¿Por qué con Maduro se ha tardado tanto? Porque obviamente, obviamente la diferencia, la diferencia, tú sabes que en este mundo de las comunicaciones, Daniel, a nosotros nos castiga, nos castiga por un lado el ostracismo, la comunidad internacional no nos ha hecho caso. ¿Cómo nosotros hemos estado llevando este discurso a miles de sitios? Y es que encima no nos creen, ¿no? Encima no nos creen lo que ha pasado en Venezuela. Es más, ahorita están vendiendo una fantasía de que Venezuela, bueno, aquello es el país de las maravillas y aquello se está arreglando al punto de que vamos a tener elecciones y que la salida va a ser, va a ser una salida política. ¿Quiere decir que, usted me está queriendo decir que esas elecciones y esa participación en esas elecciones no es más que una estrategia para lavarle la cara al régimen acusado de crímenes de la deshumanidad? Daniel, ¿tú irías a elecciones con los planes de las cárceles venezolanas? Al igual que el Estado colombiano no iría a unas elecciones con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Por supuesto que no. Claro que no, ¿verdad? Entonces, sí, es completamente absurdo. Además, teniendo conciencia de que esto está en marcha, todos, todos, todos los que manejen con sensatez lo que ha ocurrido en Venezuela y la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano, tenían que estar apoyando al fiscal Karim Khan, apoyando a la Corte Penal Internacional para que esto llegue a un feliz término. ¿Y cuál es el camino que nos espera? Mira, nos espera que una vez que se presente el informe con los testimonios de las víctimas, bueno, los magistrados van a saber, es que nos interesa muchísimo que sepan cuál es la verdadera extensión, la verdadera comprensión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que decidan en consecuencia. Y si deciden la continuación de la investigación en manos del fiscal Karim Khan, independientemente de la apelación que pueda hacer el gobierno, porque allí el gobierno está gozando de todas las garantías que nunca le dio a las víctimas, ¿verdad? Pero él sí, por el Estatuto de Roma, que ofrece garantías procesales, ¿no? Para establecer un equilibrio y una imparcialidad deseable. Pero es que a partir del momento en el que quede firme esa decisión, el fiscal ya tiene toda la información. El fiscal tiene el informe de Naciones Unidas, el fiscal tiene el informe que dio lugar a la investigación de los seis estados parte venezolanos, tiene informes de todas las organizaciones internacionales y tiene nuestro trabajo que también ha sumado como granito de arena desde hace 20 años diciéndole lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Entonces, a partir de ese momento el fiscal estará en condiciones de formular cargos y ese va a ser un momento clave en todo este proceso, Daniel. Va a ser un momento importantísimo. Y ese momento llegó. Vamos a ver cómo el chavismo va a tener sobre sí los cargos criminales que merecen luego de haber mantenido durante 25 años esta asquerosa situación donde con las estructuras del estado capturaron a la nación a la cual deberían proteger. Eso lo vamos a ver. No van a poder escapar de eso. Y eso, sin duda alguna, está a la vista. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estos bichos creen que se van a salvar llamando a los hermanos mayores. Y por esa razón es que creen que les queda bonito renovar alianzas con otros delincuentes que también están pedidos por la Corte Penal Internacional, amigos míos. Venezuela y Rusia prevén ampliar los acuerdos de cooperación en materia energética de inversiones, comercio y finanzas, entre otras áreas, declaró este martes el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, durante su gira por países aliados en Latinoamérica. Y vamos a continuar con los objetivos concordados con nuestros líderes que están realizando a través de diferentes mecanismos de nuestra cooperación. El canciller de Venezuela, Iván Gil, afirmó que ambas naciones comparten el principio de la igualdad y respeto como vía para alcanzar el equilibrio en el mundo nuevo que se está desarrollando. Más de 300 acuerdos hemos firmado, hemos suscrito entre ambas naciones el aspecto energético que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima. El internacionalista Félix Arellano cataloga la visita de Lavrov como desafortunada para la región debido a que pareciera que los países donde realiza su gira son fichas en el juego geopolítico internacional. Rusia le está diciendo al mundo la conquista genera derechos, en consecuencia cualquier país en desarrollo puede ser conquistado. Es una pésima señal que un país en desarrollo apoye una tesis de esa naturaleza. Desde 1999 ambos países han fortalecido sus relaciones y Moscú respaldó a Maduro durante la crisis política que ha enfrentado durante la década que lleva en el poder. yo me siento particularmente orgulloso de ver que un profesor como Félix Gerardo Arellano en cuya clase de relaciones económicas internacionales tuve el honor de estar tenga una posición como la que ha expresado porque me hace ver que esos profesores de los cuales ya yo me sentía orgulloso de ser alumno cuando estaba en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB tengo todavía que sentirme orgulloso de ellos por las posiciones como la que él ha expresado allí diáfana y sin ambaje. Saludos al profesor Félix Gerardo Arellano padrino de mi promoción además junto a la profesora Marilena Pinto a la cual también le mando un saludo si nos está viendo y si no que se lo hagan llegar pero amigos míos aunque se pongan bajo la sombra de Rusia no lo van a lograr sin embargo yo quiero decirles una cosa aquí no se trata de tráfica con esperanza escuchen bien aquí no se trata de tráficar de tráfica con esperanza no se trata de decirle a la gente ya mañana no se trata de eso se trata de entender que hay que mantener el foco que el foco es tratar a estos tipos como criminales no como políticos y como son unos criminales hay que entender que el trato que hay que tener con ellos es como criminales hay que perseguirlos policialmente dentro del marco de las normas internacionales con el apoyo de la fiscalía en la corte penal internacional tratarlo como los criminales que son apoyar las acciones que en los países donde estemos una persona que esté en los Estados Unidos y que sea un ciudadano venezolano un ciudadano nacido en Venezuela pero con pleno derecho en los Estados Unidos que vote que esté legal ¿por qué no hace presión si está interesado en Venezuela haga presión sobre sus representantes sobre sus senadores para que atiendan y para que sigan las sanciones en la UFAC contra esos delincuentes los que están en Europa los que estamos igualmente tenemos que hacer apoyar las acciones en la en la corte penal internacional así como andan en vez de andar armando comités de candidaturas no, no, no comités de apoyo a la persecución del chavismo que es una organización criminal eso es lo que hay que hacer y yo no soy traficante de esperanzas a mí no me gusta vender esperanzas nosotros lo que tenemos que hacer es reivindicar reivindicar nuestra venezolanidad porque Maduro ni venezolano es venezolano venezolano Rafael Cadenas chico él si es reivindicable el rey ha entregado este lunes el premio Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas en el tradicional acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares donde el galardonado ha reclamado la renovación del actual sistema democrático los demócratas deben pedir a doce su renovación ha de interiorizarse volverse transparente el rey también ha tomado la palabra en la ceremonia donde ha resaltado la labor de Cadenas la obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno la de alguien que no quiere estilo sino honradez al igual que el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iseta que ha destacado la voz comprometida del poeta venezolano estamos ante una voz comprometida de una consecuente honestidad que conoce las palabras exactas para defender al ser humano de los autoritarismos de la falta de la fecha De esta manera la entrega del premio Cervantes ha vuelto a contar con un galardonado después de tres ediciones en las que no se pudo cumplir con la tradición debido a ausencias y aplazamientos aunque esta edición ha estado marcada sin embargo por la ausencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez obviamente Pedro Sánchez no fue a un acto como este porque Pedro Sánchez desprecia a la Venezuela decente porque Pedro Sánchez desprecia a la Venezuela democrática porque Pedro Sánchez desprecia a cualquiera que sea capaz de expresarse en contra de los que apoyan al régimen chavista y eso que hizo Rafael Cadenas allí nuestro excelso poeta venezolano galardonado ahora con el premio Cervantes lo que ha hecho Rafael Cadenas esa reivindicación de la democracia y la exigencia a todo demócrata a que se pongan al frente de la defensa de la democracia donde quiera que estén es algo que Pedro Sánchez no podía soportar por eso que no fue por eso es que no fue bueno mandó a su ministro después de todo esto amigos míos aquí hay que ponernos en dos aceras en dos aceras somos venezolanos como Rafael Cadenas o somos venezolanos del ala falsaria prostibularia al servicio del maldito chavismo criminal cada quien que escoja cada quien que escoja yo no puedo creer que para algunos sea más importante el pote de humo de determinados opositores falsarios prostibularios sus comunicadores y sus partidos que el asesinato constitucionario la tortura y los tratos crueles y degradantes infringidos por el chavismo contra otros venezolanos yo no puedo creer que si van a ver para otro lado no es que nos vaya a entretener el premio Cervantes otorgado y entregado el día de hoy al poeta Rafael Cadenas no es que vamos a dejar de pensar no hay que tomarlo como una reivindicación de la Venezuela civil de la Venezuela decente y de los venezolanos reales porque Maduro no es venezolano ni sus intereses son venezolanos son la anti-Venezuela si algo es el chavismo es la anti-Venezuela enemigos de la libertad enemigos de la democracia y los otros son unos derrotados y como son unos derrotados amigos míos yo creo que para despedir este segmento no hay algo distinto que decirles a ustedes lo que Rafael Cadenas decía en su poema derrota porque si al fin y al cabo le han dado el premio Cervantes ¿por qué no leer nosotros el poema derrota de Rafael Cadenas? yo que no he tenido nunca un oficio que ante todo competidor me he sentido débil que perdí los mejores títulos para la vida que apenas llegó a un sitio ya quiero irme creyendo que mudarme es una solución que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos que me arrimo a las paredes para no caer del todo que soy objeto de risa para mí mismo que creí que mi padre era eterno que he sido humillado por profesores de literatura que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada que no podré nunca formar un hogar ni ser brillante ni triunfar en la vida que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo que tengo vergüenza por actos que no he cometido que poco me ha faltado para echar a correr por la calle que he perdido un centro que nunca tuve que me he vuelto el asmerreír de mucha gente por vivir en el limbo que no encontraré nunca quien me soporte que fui preterido en aras de personas más miserables que yo que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo usted de muy quedado avispe se despierte que nunca podré viajar a la India que he recibido favores sin dar nada en cambio que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma que me dejo llevar por los otros que no tengo personalidad ni quiero tenerla que todo el día tapo mi rebelión que no me he ido a las guerrillas que no he hecho nada por mi pueblo que no soy del asfal y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable que no puedo salir de mi prisión que he sido dado de baja en todas partes por inútil que en realidad no he podido casarme ni ir a París ni tener un día sereno que me niego a reconocer los hechos que siempre babeo sobre mi historia que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo que no lloro cuando siento deseos de hacerlo que llego tarde a todo que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable que no soy lo que soy ni lo que no soy que a pesar de todo tengo un orgullo satánico aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras que he vivido 15 años en el mismo círculo que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado que nunca usaré corbata que no encuentro mi cuerpo que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme barrer todo y crear de mi indolencia mi flotación mi extravío una frescura nueva y obstinadamente me suicido al alcance de la mano me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final este poema Derrota de Rafael Cadena fue publicado el 31 de mayo de 1962 y hoy 24 de abril del 2023 este poeta que pensaba que no iba a llegar a ninguna parte ha recibido el máximo galardón que puede recibir un poeta en la lengua castellana hay motivos para reivindicar a la venezuela decente los hay y Rafael Cadena es uno de ellos hay motivos para repudiar a los que han destruido y pretenden destruir el ánimo venezolano hay razones para repudiarlo en el siguiente segmento seguimos con más de Fuera de Orden porque todavía queda cosas que restregarle al chavismo ¿dónde está Tarek El Aysami? ¿dónde están sus secuaces? ¿dónde está Elvis Amoroso? ¿dónde está el hijo de Elvis Amoroso? en el siguiente segmento de Fuera de Orden con más plomo porque es lo que toca se lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno Chávez 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 CC por Antarctica Films Argentina